Por fin Chapantongo, se viste de colores patrios, del doce al dieciséis de septiembre, disfruta de charrería, cabalgatas, atletismo y juegos deportivos, gastronomía, muestra y venta artesanal, llama de castillo y juegos pinotécnicos, domingo trece de septiembre, carrera atlética de la independencia dos mil quince, banderazo de salida nueve de la mañana, recorrido carretera Chapantongo Toxté, habrá premios y reconocimientos, Participa por tu salud Unes catorce se presenta la voz original, diaron y su grupo ilusión, llega, ese quien, la nueva ilusión Por si fuera poco, la banda que acompañó a Joan Sebastián, banda Cruz de la Candelaria, da el grito con nosotros, martes quince, directo de Michoacán, banda Corona, además, la actuación especial del grupo El Gran Reto ¡Gran reto! Chachatapantongo, de fiesta, tú con la familia, estás invitado, perdértelo sería un verdadero pecado